Para promover la mejora de la calidad del café y conquistar nuevos mercados, el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, supervisó la implementación del plan de renovación de cafetales en la zona del Alto Sotani, en el distrito de Prené, en la provincia de Chanchamayo, en Junín, y se reunió con pequeños productores para exponerles las acciones en el combate contra el arroyo amarillo del cafeto. El titular sostuvo que el plan de renovación pretende elevar la competitividad del sector cafetalero, orientado a posicionar al Perú como productor y exportador de cafés especiales y de alta calidad, lo que significará elevar la calidad de vida de las familias del campo. El ministro indicó que un grupo de 75 técnicos del Minagri ya trabaja en la zona de Pichanaki con los pequeños productores de café para mejorar el cultivo de sus plantaciones, a fin de poder tener un grano de calidad y resistente a las enfermedades. La medida busca renovar 80.000 hectáreas de cafetales afectados por la arroyo amarilla con material genético acreditado.